Hoy es el Global Gas Down Fuck Down y en referencia a ello estamos aquí delante del puerto de Barcelona, más concretamente la planta regasificadora que la tenemos justo detrás, debido a que es la tercera planta más grande de la Unión Europea y la más grande del Estado español y desde aquí lo que denunciamos es que es una de las principales puertas de entrada de gas a la Unión Europea y ya en noviembre también llegó el primer barco con fracking desde los Estados Unidos por lo que también está contribuyendo a todas las graves consecuencias e impactos que tiene el fracking. Como podemos ver aquí hay cuatro depósitos de los más grandes que existen de gas natural licuado y cabe destacar que en los últimos 6-7 años no se han utilizado más del 30% de su capacidad por lo tanto son grandes infraestructuras que ahora mismo están infrautilizadas y se están buscando nuevas maneras de poder aprovechar su capacidad y que tengan un valor económico más allá del que tienen actualmente. La cuestión es que combustibles fósiles como son el carbón o el petróleo que ya se están acabando o las políticas están haciendo de que se dejen de utilizar el gas está viendo aquí la oportunidad.